Como dicen algunos, a sus pantallas para que ustedes digan, caramba, it's a new day. Es un día nuevo, un día, un nuevo comienzo, un nuevo empezar. Yes, sir. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana con Nino Contigo. Tenemos que darles las gracias a aquellos patrocinadores que hacen este programa posible, que sigue creciendo la lista. Muchísimas gracias. Le damos a City Supermarket, la ciudad del ahorro, de Rinaldi Group, edificando a América. Save Latin America con Johnny Torres y Tony Barría por allá, byriking.com. Leighton, I love you. Brazil Paradise Grill, la mejor carne donde quiera que usted quiera plantarse en New Jersey. Eso está en Montclair, en Bloomfield Avenue. Hudson County Community College, Hudson is home. Garantiza su futuro con Conrado González, 37 años en la 37. Bond Street Mortgage, Michelle le abre la puerta al sueño americano. Joyería St. Jude, usted le gusta regalar y usted debe regalar algo que dure toda una vida. Union City Home Center con Miguel y toda su familia, su sobrino, su esposa, su tía. Everybody's there. A walking family planning. Oficinas del Dr. Gilberto Gastel y Frugos de Brooklyn. Thank you very much. Tarde, pero constante. Desafinado, aunque llegue tarde. No hay problema. Todos ustedes, mis queridos amigos que están en Nueva York, I'm sorry, pero tengo que mencionar Nueva York. Ustedes que están en la Florida, en Texas, en Tampa, en otros países, please. Vamos a, perdónenos si hablamos un poco de Nueva York, demasiado yo creo. Pero es que Nueva York pauta la noticia en el mundo entero y esto y lo otro. A no ser ahora que Nancy Pelosi está en Taiwán. Pero yo estaba pensando la falta de tolerancia que tienen las personas, especialmente después de esta pandemia. Yo creía que después de la pandemia, después de algo que no se había sacado de la rutina cotidiana, la gente iba a estar un poco más calmada, diciendo, caramba, welcome back. Y se iban a estar abrazando y diciendo, aquí estamos de nuevo, you know, convalleo, como se llama esa vaina. Pero no, no es así. Hemos regresado de la pandemia más violentos que nunca, más desafinados que nunca, más impacientes que nunca. Y lo que me llamó la atención es que ayer hubo tremenda pelea en un restaurante de comida rápida en Nueva York. Adivinen por qué, adivinen por qué. Porque las papas fritas estaban frías. Las papas fritas estaban frías y yo tengo que hacer como que voy a matar a alguien. Y la mayor parte de las peleas en estos restaurantes de comida rápida han sido por cosas estúpidas. Una salsa que le querían cobrar a una persona, una salsa extra que ella quería comprar. Le dije, la muchacha detrás del mostrador le dijo, como son las reglas de la tienda, si tú quieres extra salsa, tú tienes que pagar un dólar con 80 centavos. Bueno, yo tengo que pagar, yo no tengo que pagar. Ahora, las papas estas están frías. Están frías. Estamos peleando acerca de papas frías y de una salsa que cuesta un dólar con 80 centavos. Como sociedad yo creo que vamos barranca abajo y sin freno. Ojalá que esté equivocado. Por ejemplo, yo soy una persona optimista. A veces le rezo a Dios que me equivoque en algunas cosas, pero uno siente la tensión. Nadie tiene paciencia con nadie, los accidentes en las carreteras. Hay un accidente, un fender bender, que es el bumper o la defensa del auto. Y fender bender es cuando usted le dobla con un golpecito o le hace, hay un raspadito a una defensa. Un fender bender se llama eso, un accidente donde todo el mundo se va. I'm sorry, I'm sorry, goodbye. Pero ahora no es así. Ahora usted tiene un fender bender. Usted simplemente toca al otro automóvil que está enfrente y usted se está buscando tremendo problema. Tal vez con armas, con combates, con lo que sea. Y esto tiene que ver también por el hecho de que a los criminales se le ha dado mucha ala en este país. Ya no se castigan los criminales. Y por supuesto los criminales como un niño que está aprendiendo a hacer sus cosas. Si usted no lo regaña por hacer algo malo, pues el niño va a continuar haciéndolo hasta que la cosa siga escalando y haga una cosa terrible. Y esto es lo que pasa con los criminales en las grandes ciudades de este país. No se le está prestando atención, no se le está castigando. Y por supuesto el resultado es criminales que cada día suben un escalón en el nivel de crimen que están cometiendo. Esa es la realidad. Si usted no lo quiere aceptar así, si usted es una de esas personas, un bleeding heart person, que cree que todos los criminales son iguales y que estamos haciendo bien, so go ahead, go ahead, porque yo sé que usted ya tiene temor salir de su casa. Increíble que en este país haya temor salir de la casa. Yo creía que eso era algo que ocurría en nuestros países, especialmente en los países donde las gangas predominan, donde las pandillas son las que imponen la ley. Pero no, ahora estoy viendo que en los Estados Unidos también. No importa, pero la gente dice, pero vino, tú no debes tener ningún tipo de temor si tú eres un tipo grande. ¿El grande qué? Mientras más grande, más pistolas le sacan. Are you kidding me? Grande. Eso se acabó. Eso del que es más grande, el más chiquito, no. La ley de la pistola, hermano. La ley del bate en la mano. La ley de quién es más violento. La ley del pitbull en el carro. Eso es lo que está. Nosotros estamos realizando, I'm sorry que yo le diga esto, pero hoy es miércoles. Home day. Tengo que decirle eso porque me impactó la noticia esta que por un paquete de french fries que estaban frías, se formó una trifulca. En vez de llevarnos bien todos. Vamos a la iglesia los domingos y estamos peleando el lunes en la calle. Increíble. Damas y caballeros, aquí no vamos a pelear. Aquí vamos a hacer un programa lo mejor que se pueda. Todos ustedes que están ahí con nosotros les damos las gracias. Yo sé que son muchos que se levantan todas las mañanas para sintonizar. Ay, no contigo. Estamos creciendo bastante. Vamos a estar dando noticias luego de lo que va a pasar en el futuro con este programa. Ustedes simplemente sigan pegados aquí. Porque yo sé que este show es adictivo. Yo sé que ustedes están adictos a este show, pero yo una buena adicción. Una buena adicción. Y si un día se encuentran conmigo trabajando en un restaurante de comida rápida y yo les doy un paquete de papas fritas, si está un poco fría, por favor, regrésenme inmediatamente que yo la meto en el microwave y la pongo ahí dos minutos que usted se va a quemar la lengua cuando se meta la primera papa. Yo no quiero pelear con nadie. Mis tiempos de pelear ya pasaron. Behind me. Lo que está ahead of us es el show este que se llama Y No Contigo. Ya regresamos. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por BuyRideGame.com en la calle 5 en Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New York.